En este vídeo os voy a explicar cómo calcular porcentajes o tanto por ciento. Vamos a calcular el 15% de 40, mirad, es muy sencillo. Vamos a multiplicar las dos cantidades, 15 por 40. Y el resultado obtenido lo dividimos entre 100, ya que es el tanto por ciento. 15 partes de 100. Multiplicamos 15 por 40. 4 por 5, 20, me llevaría 2. 4 con 1 es 4 y 2 es 6. Añado el 0 del 40. 600 entre 100. Tachamos un 0 arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo. Con lo cual quedaría 6 entre 1, que es igual a 6. Por consiguiente, el 15% de 40 sería igual a 6. Vosotros lo tenéis que hacer así. Por consiguiente, el 15% de 40 es igual a 6. Vosotros lo tenéis que hacer así. No obstante, ahora os voy a explicar la lógica. Mirad, tenemos 15 partes de 100. De ahí 15%, 15 entre 100. El D es como si fuese una multiplicación. Multiplicamos por 40. Obviamente, el 40 es como si tuviese un 1 de denominador. Ya sabéis que para multiplicar fracciones se multiplican los numeradores y el resultado se coloca en el numerador. Y se multiplican los denominadores y el resultado se coloca en el denominador. 15 por 40 es igual a 600. 600. Y ahora, 100 por 1 o por 1 es igual a 100. Esto va a ser igual. Tachamos dos ceros arriba, dos ceros abajo. 6 entre 1 es igual a 6. Si os dais cuenta, es el mismo resultado. Vosotros, repito, simplemente tenéis que hacer la primera parte. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal haciendo clic en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.